La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró este 6 de febrero que al presentar su declaración patrimonial solicitó a la Secretaría de la Función Pública hacer pública toda su información, incluida una propiedad que apareció como reservada. En conferencia de prensa en la que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria recordó que el 30 de enero giró un oficio al titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Función Pública, Fernando Martínez García, en el que pidió hacer públicos dichos datos relativos a los datos patrimoniales y de intereses. El día 30 de enero giré el oficio al titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, al maestro Fernando Martínez García, donde solicité hacer pública mi información relativa a los datos patrimoniales y de intereses. En ella se incluía esta propiedad que saca hoy el periódico Reforma, que adquirí junto con mi esposo en el año 2009, hace 10 años. Y en ese sentido me permito hacer dos aclaraciones. La primera, que soliciten, yo ya lo hice, a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública aclare las razones por las cuales se reservó esta información, siendo que yo di la instrucción que se publica. Y segundo, me sorprende que el periodista José Díaz Briseño no haya atendido un criterio elemental del periodismo, llamarme para conocer mi versión. Por ello solicito al periódico Reforma que haga esta aclaración una vez que pregunten el por qué el director general de Responsabilidad y Situación Patrimonial no lo hizo público cuando yo le solicité que hiciera público todos mis bienes. Notimex